Estoy filmando de vuelta ilegalidades. No, de vuelta no, de vuelta. ¿De vuelta? Bueno, ahí está. Ya está, ahí no. ¿Ya está? Ya está, ya está. Pero yo quería hacer un monólogo. ¿Qué onda, Rodri? ¿Me contás un toque de qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Te alquilamos, por ejemplo, y abajo. ¿Qué? Y no, se pino, se quedaron 100 años. Entonces, se quemó. Se acaba de quemar el... Se acaba de quemar el... Ok. Muchas gracias. ¿Le bajó el drive? No sé, por qué pasa, yo estaba dando mucho load desde el ampli. Oh my god, oh my god. Miren lo que hace la colorada. Es que hace de venir a un huequito. Con los homoplatos y la nuca. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Cabro, ¿cuál es tu rol? Stage. Mi nombre es... Juan de la... 24 años. Y soy parte de la técnica pacífica. Cabra de... El cabra siendo... Sí, el cabra es el guitarra. Yo soy estrella. Hoy es... ¿Ahora no somos la pacífica? ¿Nombre entero? Rodrigo Sarraga de guitarra. Yo me llamo Javier Calvill. Tengo 22 años. Sí, lo peor de sonido. Para que yo me escuche bien. Tocate un... Hacete un solito. Vale. Vale, perfecto. ¿Pasa bueno? Acá no, bien. A ver. ¿Cabiste el bolso? Pero... Te he negotado. ¿Qué haces? Sí, siempre haces lo mismo. Sí, siempre haces. Soy la maquilladora oficial de pacífica. Trae la sobrina de Javi y la prima de Alex. Talwee. ¿Cuándo me encuentro? Sí, para allá. Sí, para allá. Sí. Ah, boludo. Es otro flash. Es otro flash. No, pero se ve resarmado, boludo. Está, está el trabajo ahí que dice. Esto explota en la... ¿Qué pasa, doña Vanna? Sí. ¿Y equipo? ¡Armírica! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡Gracias! 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 ¡Nunca pidea tanto! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¡Gracias! ¡Me entienden! ¡Tenemoslo! Vamos a hacer una vuelta más íntimo Vamos a tomar unas piedritas, vamos a tomar tangis, acá con todo el río Vamos a tomar unas piedritas, vamos a tomar unas piedritas, vamos a tomar tangis, acá con todo el río Vamos a tomar unas piedritas, vamos a tomar unas piedritas, vamos a tomar tangis, acá con todo el río Vamos a tomar unas piedritas, vamos a tomar tangis Vamos a tomar unas piedritas, aquí vamos a hacer mucha música juntas A ver que estamos pasando reglas, así que gracias por el que nos hagan un aplauso Un aplauso para los que nos hagan un aplauso Así que voy así, quito, un aplauso ¿Ahora? 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 ¡Ahora! ¡Mera 20! Están las 12 de centímetro But talk to me now I'm older Your friends will do this as I told her Flighty lights have been lonely Change of plans and then falling ¡Yay! ¡Yay! Pensamos que sería una oportunidad para presentarles A ver, ¿qué estamos haciendo? ¡Yay! 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 ¡Vamos, Rob! ¡Yay! ¡Gracias! 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 No, es tan casualidad que justo hoy sacamos un tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!